Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre me haré presente en medio de ustedes, así nos dice el Señor. Y si el Señor está presente, no faltará en ese momento del Espíritu Santo manifestarse en usted, porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Desde las seis de la tarde en la sede del estacionamiento de la Radio Natividad, vamos a estar con un momento precioso. Queremos que usted reciba esta invitación. Nos alegra esperarle.